No me voy a dejar mentir que saben que aquí en Cuba se hace eso Fíjense porque esta se rompió, todas, todas se rompieron Porque no quiero que caiga aquí sin diluir Para Ignacio así es como estoy vestida Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video Esta vez es un poco inusual Yo siempre he tratado de que en los videos Tú sabes, ser lo más natural posible Ser yo, ser yo, verdaderamente yo delante de la cámara Y creo que en el día de hoy voy a hacer todo lo posible Por hacer este vlog Que desde hace rato no hago un vlog Bueno yo creo que nunca realmente he hecho un vlog así Donde yo les muestre mi día a día como tal El día de hoy está bastante ajetreado Déjenme decirles que son ahora Les voy a decir que ahora son Las 10 y 27 de la mañana Ay Dios, esto se apagó, se apagó, se apagó 10 y 27 de la mañana Y me levanté un poco tarde Ni siquiera he desayunado Pero ahora se los voy a mostrar todo Tengo que recoger el cuarto Que ahora se los voy a mostrar Completo como están llenos de regueros Tengo que arreglarme las uñas también Vean esto, hasta en un video Uno de ustedes me dijo Yolien yote se falta Rellenarte las uñas Y es verdad, miren eso Están en candela ya Porque es que la manicuría mía cuando puede Pues yo no puedo Y viceversa Entonces les voy a estar grabando Todo eso también Que yo sé que a ustedes les interesa Todo el tema de la manicura Y cuánto cuesta Y el arreglo como lo hace Que para mí es la mejor de aquí De Santa Fe Y lo otro que les quiero mostrar Es como voy a recoger mi cuarto Además que voy a ir al gimnasio Además de que Todo esto lo estoy haciendo apresurada Porque el fin de semana Me voy de viaje Y adivinen para dónde Déjenmelo aquí en los comentarios A ver si saben No los voy a engañar No les voy a embullar Y decir Me voy para Otro país No Va a ser dentro de Cuba Voy a viajar dentro de Cuba Pero bueno Para que ustedes lo sepan Déjenme aquí en los comentarios A dónde ustedes creen Que yo voy a ir Y bueno no Me voy a levantar A desayunar Y les cuento todo Ah Otra cosa que se me olvidaba Es que me quiero lavar la cabeza Vean mi pelo Normal Fíjense las ondas Que a mí se me hacen Del rubio Pero vean que Tengo cantidad de pelo Cantidad caballero Miren Aquí sí hay Una cantidad de pelo Enorme Vean eso Y cómo se llama Pero lo tengo bastante bien Ahora No lo tengo maltratado Fíjense Que está bastante bien No está maltratado No está reseco Ni nada de eso Ah Me compré un tratamiento nuevo Que también se los voy A mostrar Vean Este Me costó 300 pesos Por supuesto Es sedal Fue Me lo compré Por fuera Como ustedes saben De las personas Que compran En Rebolico Miren cómo acepto pelo Eso sí Siete una cantidad de pelo Ay me da caspa también Me da mucha Mucha Caspa Ahora creo que no tengo tanta Pero sí me da mucha Caspa también Y ya eso es Desde que estoy en el pre Desde que tenía Que me daba Tú sabes Un poquito de Crisis O de estrés Y todo eso Me salía caspa Y otra cosa Que les quería contar Que pasé por alto Así de rápido Es que empecé en el gimnasio Estoy súper súper contenta Empecé desde el martes De la semana pasada Con un entrenador Les cuento que me cobra 800 pesos Moneda nacional 800 pesos Son como casi 40 Serían como 30 dólares Una cosa así Mensual Pero Pienso que vale la pena El gimnasio como tal Cuesta 500 Que son 20 dólares Pero Con entrenador Cuesta 300 pesos más Y entonces pues yo lo pagué Porque eso es realmente Lo que me hace falta a mí Un entrenador Que Me indica lo que tengo que hacer Si Dios quiere Se los mostraré hoy Y bueno pues nada Les muestro el cuarto Cómo está Miren Aquí siempre tengo agua Tengo agua para tomar Vean mi peine Que me acabo de peinar Para mostrárselos a ustedes Y miren cómo está Lleno de pelo Aquí está la computadora Que esto aquí no tiene Tantos regueros Vean Aquí Estas son las ropas mías Con las que hago guardia Este es El bolso mío Del gimnasio Vean la mesita Con la que yo hago Los videos también En el rinconcito Este está todo regado Estas son las almohadas A dormir Los zapatos Vean Los regados ahí Esta es La faja con la que hago De gimnasio Que está bastante vieja Pero bueno Es bastante buena Me funciona cantidad Vean para acá Caballero Que reguero Esta es la gavetica De las medias Y miren Para aquello De las medias Y los nosobucos Y entonces Aquí tengo ropa Que toda esa ropa es limpia Lo que la tengo que recojar Porque no la recojo Y entonces Este es lo otro Cabero yo me he quedado Sin ropa Vean Literal Esta es la única ropa Mía Porque todo lo de allá Es de virtual Esa es mi ropa Y lo otro es Que también tengo Sucia Esta La saqué Porque a él estaba lavando Porque yo la meto en el cesto Pero la saqué Porque estaba lavando Y entonces esta me faltó Es decir Esa la tengo que lavar hoy Y lo otro de reguero Es miren esto Desde la última vez Que me hice una sesión de fotos No pude ni lavar la brocha Porque es que yo soy un desastre Caballero Critiquenme Critiquenme Les doy permiso Vean Como están todos los libros Ahí arriba Todo 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 Regado Estos son mis libros Más bien de la especialidad De estomatología Y tal Y bueno Todo esto son Reguero Voy a ver Si hoy me da tiempo A organizarlo Todo Miren Esta es parte De la ropa Que yo tendí ayer Que la dejé Toda la noche Aquí tendida Y la tengo que recoger Y lo otro Que les voy a contar Que se los quería enseñar ayer Aquí los cubanos Lavan mucho Los pampers De los niños Es decir Los pampers Que no son reciclables La gente Como que le quita Lo de adentro Y entonces adentro Le ponen Pañales normal Díganme Si ustedes son cubanos Y si ustedes No me van a dejar mentir Que saben que aquí en Cuba Se hace eso Vaya Que tiene dinero No los recicla Pero el que no tiene Si lo hace Y pues aquí yo estoy reciclando Igualmente Lo que es Nosobuco Este se pasa Todos estos Son nosobucos Lavados Todos son Nosobucos lavados Los estoy oliendo A ver si no tienen Peste Están todos lavados Y esta es una lusa mía También Es decir Todos esos nosobucos Están lavados Que ahora los voy a atender O los pongo en el cuarto En pecheritos Así Para que se sequen Ustedes no se lo imaginaban ¿Verdad? Me imagino que ustedes No los reciclen Pero aquí en Cuba Si se recicla Caballero Porque imagínense Mira este ya está Diene pelo Este ya está Para botar Pero este El paquetico Cuesta alrededor De no sé si 300 o 500 pesos 20 nosobuco Es decir Es súper súper caro Como 20 dólares Ustedes En otros países Imagínense que esto Le cuesta No sé Un dólar O súper barato Pero aquí Esto es súper súper caro Otra cosa Que les quería comentar Es que pude comprar De estos manisitos Que son Manises Japoneses No sé si ustedes Saben Aquí en Cuba Esto es Bueno Decirte un lujo Este paquete Me costó 350 pesos No está tan caro Para mi entender Fue en un lugar Que lo encontré Que no sabía Realmente Que vendían eso Pero bueno Me salvé Y lo compré Para poder comer Algo Tú sabes Para allí Y lo otro Es que me compré Esto Que es La avena Esta Que se la mostré Por Instagram Que es la avena Integral Con los copos Y esta Que es De la ¿Cómo se llama? Déjame mostrarla así Que es de la harina Como tal Crema de avena Esto me lo compré Una me costó 250 pesos Es decir Como 10 dólares Fíjense Y otra Ha sido una de 250 Y una de 230 No me acuerdo Cual fue la cual Pero bueno Me lo compré Para el jean Y ayer hice esto Para ver por la mañana Pero quiero que me ayuden Igual por los comentarios A yo aprender A hacer la avena Porque no entiendo Nada No, no sé Déjenme poner esto acá Fíjense como me quedó Uff Esta se ve Peor todavía Que la de ayer Muy dura Me queda muy dura Y a esta le eché Unos platanitos Vean ahí Unos trocitos de platanito Pero está Muy, muy dura Entonces Yo lo que hice fue Echar Dos medidas De estas Dos medidas de agua Y echarle Dos cucharadas De la de harina Y una cucharada De la de copos Y bueno La pongo en el micro Dos minutos Y esto fue lo que pasó Creo que necesita Más agua No sé por qué Siempre me pasa lo mismo Se me hace dura Vamos a probarla A ver qué tal Vean Esta Es que es una masa No me gusta así Porque es una masa Y tiene agua Como que le cayó Tiene un sabor rico Como a Platanito Puedo comerse Platanito Pero Está muy mala Bueno Voy a comer un poquito Y nos vemos ahora Ya me cambié Y me puse Este chorcito Bueno Me hacía y todo Voy a lavarme la cara También Lavarme los dientes Pero Ya estoy lavando Muchos de ustedes También me preguntaron Por el baño Que si ya habíamos Arreglado la filtración Los otros días Yo lo fregué Completo Véanlo Como está La filtración Todavía No está Boteando Y ya Pero Pero está Tú sabes Que se ve Como que estaba Mojada Y todo Cambiamos el lavamanos Y cambiamos la taza No sé si ustedes Lo llegaron a ver Sí que estaba todo Regado Y todo eso Pero el lavamanos Aún no lo podemos usar Por eso lo ven así Porque si filtra Para abajo Esto de aquí Filtra para abajo Y está así Hace La tía de Víctor No lo ha arreglado todavía Y bueno Nada Obvien este lume Que es de Mayda De la abuela Víctor Y bueno Nada Que así está el baño Si ya no No se filtra Por lo menos No está Goteando más Por ahí Pero sí está todo Fíjense que El día que yo Fregué el baño Yo raspé Todo eso Para que se cayera Todo lo Lo que estaba despegado Pero Aún está así Es decir Hay que pintar Entonces Nada Lo único que tiene Es esto Que Hay que Cambiarlo Pero todo esto Ustedes lo saben Se mojaba Todo eso Ahí Se aplicaba Para abajo Y ahí Siempre había Que tener Una cocha Por eso La puerta Está así Como está Ya estoy Lavando aquí Bueno Ya puse A llenar Esto acá Entonces Cuando esté Lleno Que lo pongo En el 7 Lo tengo que cambiar Porque Mayda Ya lo había Nivel del agua Para el 7 No para el 7 Para el 7 Y Ya cuando Empieza A lavar Entonces Lo que hago Es que aquí Que está ocupado Le echo Un poco de agua Con detergente Lo diluyo Y entonces Lo echo aquí Ya diluido No me gusta Echarlo aquí Fíjense que lo tenemos abierto Porque no quiero Que caiga aquí Sin diluir Porque entonces La ropa negra Se pone blanca Y quiero mostrarles También Que de tendedera Nada más Tenemos Esta Fíjense Porque esta Se rompió Todas Todas Se rompieron Y nada más Quedan estas Dos Que son viejas Entonces Hay que tender En estas dos Nada más En el cuarto De Maida Que ahora Les voy a mostrar Y en Casa de la mamá De Víctor Aquí también Tendemos Que es un cordelito Que está Aquí en la parte De adentro Del cuarto De la abuela De Víctor Entonces No queda de otra Que tender Aquí también Porque no hay Donde tender Maida Un saludito Para mis pitufos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que siempre Te están extrañando Siempre me dicen ¿Y la abuelita? Yo los extraño Ustedes Les dejo mucho Que hacer Y el tiempo Malito A mí Bueno Lo que hago Es lo siguiente Coger el detergente Y echarlo A ver Por poco Lo boto Y echarlo Aquí Para diluir Los ojos Y echarlo Bye Bye Y queda así, ya vamos a cerrar acá para que empiece la función. Vean qué bonitas quedaron, qué moraditas, pero esta está manchada, esta es así ya, porque esta es la que yo más uso, pero esta rosadita sí está más nueva. ¿Cuántos cañones? Ya me amantillé un poquito, vean mis pestañas qué largas, son meias naturales, no tengo puestas pestañas. Y ahora voy a lavar todo esto, vean qué sucio está, estas son las únicas brochitas que yo tengo, mirenlas ahí. Y estas dos gomitas las voy a lavar ahora. Quería aprovechar para darles un agradecimiento a todos ustedes que me ven, porque no sé qué es lo que pasa, pero realmente yo tengo los mejores suscriptores que yo pudiera tener realmente. Yo me comparo con otros canales y los comentarios que dejan en otros canales las personas, no sé. Y yo siempre veo que en mi canal siempre hay buenas vibras, no sé si es porque yo lo transmito y atraigo a ese tipo de personas, pero lo que yo sí sé es que ustedes son los mejores y no podía dejar pasar la oportunidad de agradecérselos a ustedes. Miren como tengo el espejo para poder maquillarme y todo porque no tengo muchos espejos aquí, pero bueno, nada. Voy a ir lavando esto mientras se está llenando la lavadora y es haciendo así miles de cosas y ya me voy a poner en función de recoger todo el cuarto que vean. Está hecho un asco. Bueno, vamos a poner el teléfono desde aquí para que me puedan ver un poquito. Bueno, les cuento que así voy con el arreglo de esto aquí. Fíjense que ya lo recogí todo y está la ropa puesta aquí, pero todavía me quedan unos cuantos regueros que no he recogido, pero ya son más de la una de la tarde y no he almorzado. Vean mi almuerzo. Aquí tenemos una fritura de malanga que hizo la mamá de Víctor. Este es picadillo que lo arreglé porque estaba un poco maluco. Platanito que es bueno para hacer ejercicio y arroz. Aquí tenemos pepino y esto es otra avena que hice, pero también esta igual me quedó media mala, vean ahí. Queda más blandita, pero tampoco no está muy buena, pero bueno. Voy a amalichar que tengo bastante hambre. Bueno, esto es algo que pasa muy a menudo aquí y es que miren. No puedo frear porque no hay agua. Se acabó el agua. Entonces ya está la ropa. Vean la ropa aquí. Voy a tender la ropa en el cuarto de Maida porque no quiero tenderla afuera porque miren como está el cielo que parece que va a llover. Y les cuento que ya la manicure viene en camino. Me dijo que a las dos, pero ya son más de las dos, así que está atrasada. Pero bueno, ya viene en camino. Les cuento que esta muchacha arregla a domicilio, es decir, ella no arregla en su casa. Ella arregla a domicilio y cobra 300 pesos moneda nacional, es decir, como 12 dólares por arreglar manos y pies, pero de gel. Es decir, esto es de gel. Me dura muchísimo. Yo, ustedes pueden sacar cuenta ahí que yo me las arreglo como por lo menos una vez. No me las arreglo muy frecuente, pero ella es la mejor. Fíjense que está completamente el gel, no se ha despegado. Las personas que ponen mal el gel, enseguida, tú sabes, se despegan el gel, se despegan de las uñas y todo eso. Y entonces ella lo hace súper bien y los pies igual. Yo les estaré mostrando todo, así que esperen. Voy a tender la ropa y nos vemos ahora. Bueno, mi gente, ya llegó Zulema aquí. Veanla. Zulema. Saluda ahí. Y ya tienen las cositas aquí. Saqué esta palangana que es de Martica para meter los pies, porque es pies, manos y todo el mundo. Así que bueno, les estaré mostrando un poquitico por aquí para que vean. Vean. Para que vean el tambien. Vean el resultado final. Qué bellezura. Me encantaron. Las amé. Ahora me están arreglando las piezas. Vean qué belleza. Y bueno, mis amores, ya voy a ir para el gimnasio. Así es como estoy vestida. Vean cómo se me ven los cuadritos aquí arriba. Los cuadritos no. La sombra de los cuadritos. Pero bueno, así voy. Esta alegra está toda manchada, que la abuela de Victor me la manchó. Gracias ahí ya se manchó. Entonces bueno, ya me voy para allí. Ahora me voy a poner las fajas aquí. Y me fui. Vean las uñitas. Qué hermosas me quedaron. Me encantaron. Fíjense. Los pies también. Vean. Los pies. Los pies. Los pies.